música cuántas horas vas a hacer? unos 5 minutos ¿tú y todo? ¿algo no te va a hacer vos? con mi rodilla chueca Pura pechera, ándalo. ¿Qué es lo más alto que hay después de eso? El ultra externo, que tiene dos cables de 850 y 860 metros, pasa a una orilla del lago. En total son 8 cables. ¿A orilla del lago? Sí. Ahora el de los extremos, el de los largos, es de 300 metros, es de este lado de esta montaña, por acá. ¿Y aguanta esa bicicleta al pájaro? Sí, aguanta. ¿Cuánto pesa la mía? No más, como 180, ¿eh, gano? Llegando a 300, dices. Llegando casi 300. Por favor. ¿Puedo ver un círculo? Por favor. Aquí el compañero lo va a arretar. Muy bien. Mira, no me hace quebró la bicicleta. Sí. ¿Si no aguanta, cómo le hace para regresar? ¿Mande? ¿Si no aguanta, cómo le hace para regresar? Vamos a mandar un helicóptero. No, muy bien. Antes que nada, bienvenidos a lo que es a la Reserva Natural. A lo que es a los visitables. Mi nombre es David. Yo te voy a estar acompañando en una bicicleta. Te voy a decir nomás lo que tienes que hacer. Pero lo ideal que vamos a hacer ahorita es un pedaleo a tu ritmo. No vamos a empezar a pedalear demasiado rápido porque lo que vamos a hacer es descansarnos. O no tener piernas para llegar a otro terreno. Y lo más importante es que usted no lo vaya a disfrutar. Vayamos a un pedaleo normal. La bicicleta aporta un freno que es costo. Si usted tira el pedal para atrás, la bicicleta le frena. Si en un dado caso llegáramos a quedar barados en el centro, la recomendación más principal acá es que un pedal debe de quedar a 45 grados. Así como lo tienes acá, pero con la pierna que tengas más fuerza. Esto es para impulsar nuevamente la bicicleta. Esto es como arrancar nuevamente una bicicleta barada. Ahorita lo que vamos a hacer es, estos cables tienen una catenaria. Esto quiere decir que hay bajada y subida. Lo que vamos a hacer ahorita es dejar que la bicicleta agarre a vía en bajada. Ya cuando va pidiendo, vamos pedaleando. Si tenemos miedo a mirar hacia abajo, no nos metemos, ni iremos a mirar a los lados. ¿Estamos listos? Sí, muy bien. Y no se han atravesado los monos ahí, ¿cuál? Todo lo que huelen, no más, no se venga ya. Listo. ¿Listos para atrás el freno? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Y se marchó a su barco, le llamó Libertad. Yo siento que para ahí no me va a llegar. Yo siento que para ahí no me va a llegar. ¿No? No me va a llegar. Y ya. Y para regresar, ¿cómo le hacen? Ya han vuelto la bicicleta Me imagino que es cansado para bailar Porque bien se mira una onda Con la catenera si me cansa Llegando ya de ese lado Hay que traer más Ahí donde ellos van Ahí en ese punto si cansa Con mi rodeada de checa Ahí nomás me quedo Ya de esos ya es menos Ya pura baja Lo que hace su compañero es motivarlo Para que aguante y llegara No para darle vuelta a la bicicleta también Casi siempre hay dos guías Pero como ahorita se mueve la bicicleta también Y llegó Y llegó Ahí ya llegó ¿Verdad? El guía llegó El guía llegó Ahorita llegó ¿Y ahí arriba no es para qué? Es para los cables ultra y extremos Bueno después de dos horas ya regresó el paio muchacha Un jumbo pido de Coca-Cola Allá al otro lado ¿Va cancha? La cancha se terminó Las uñas man En señales En señales Mira muchacha Hasta las uñas se terminó De los nervios De los nervios Soy chucaboso No El guía sin manos viene Sí El guía sin manos viene Tranquilo bien ¿Qué se mueve? Ahí se debe salir Estábado ¿ trout cut perfectly mijo? Sí La potencia abajo Esa pero viene La potencia Vero No 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 ya se puede cansar ya se puede cansar el pato permiso después de dos horas ya regresó Nino ¿ya te cansaste? el mismo paso que el sube y te trae no, no te vea te cansó una servidora este ¿ya te puedes casar dice paio? dice tu mamá que te puedes casar ¿y dónde son mis monos? son hijos ¿qué hay? ¿qué te ves? ¿qué te ves? ¿qué te ves? ¡no! 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos, vamos grabé vamos vamos ¡no! 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 ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? no, Bairito, no te cambie me voy a desmayar ¡no! 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 cortas ¡no! 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 después de una pérdida que te diste por las culpas, por sus culpas por sus culpas suyas de ustedes voy a ver el video muchachas como grita mi mamá ya no la debía ya pero ahorita que entran es amenazaba pero bueno vamos a ver quien hace los mejores bravos pero solo así vivimos las aventuras extremas estuvo más bonito lo que ustedes no nos hicieron ajá porque ustedes no vieron la catarata y nosotros sí el santuario el santuario solo ahí al desavado pusieron un montón de catarates bueno este es el santuario de las mariposas como dijeron las guiras es mariposario mariposero hay banano ahí hay otro donde está comiendo banano ahí están comiendo qué linda j j ya viste que aquí ya están mira esta vez yo creí que eran hojas secas hombre son rojitas qué linda qué linda qué linda de diferente color ajá mira ay mira esa qué linda es que es cuando abran las alas sí mira qué linda es la misma que viene siguiendo a caibu a mí si es que media vez que tienen sus alas ya sacan los colores qué linda es que encima las asustan solo tienen que dejar que las sepan no es así 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 bueno queridos escritores hemos terminado de ver a todas las mariposas nos divertimos mucho mi mamá la alza y yo nos dimos una buena perdida por la culpa de varita y diego y la señora unice se fue al plan de los hombres la señora se fue de tres horas porque buscando baño andado antes de terminar este video pues vamos a mencionar qué trabajo hacemos cada uno de nosotros la señora unice es la encargada de atender llamadas y mensajes del número 4189-2691 el personaje que ahorita nos está grabando es Bayron él es el que edita los videos de youtube Ashley es la que edita los tiktok Allison, Diego y yo pues nos ha tocado el trabajo creo que el trabajo de campo visitar casos y conocer personas eso es lo que este es nuestro gran equipo de trabajo bueno le agradecemos al suscriptor anónimo y su familia verdad Nancy por este viaje tan bonito y tan largo pero nos fue muy agradable compartir con todos y cambiar la rutina recuerden que vacaciones pues no hay no hay mucho aquí porque es puro trabajo así que los queremos mucho y nos vemos adiós Muchas gracias ik de trees y estamos y nos vemos